Los medios de comunicación yo creo que son brillantes para transmitir información. Lo que a veces sucede es que se mal utilizan. Y los chicos muchas veces al no estar fiscalizados por algún adulto o por una persona sana que esté detrás, sucede que por ahí se mal utiliza el medio de comunicación o las redes sociales. Yo creo que hoy por hoy las redes sociales son fantásticas para poder enseñar, para poder transmitir conceptos. Ahora, sucede que muchas veces los chicos las utilizan mal. Y es a través de una red social donde pasan cosas graves porque no hay fiscalización de los adultos. Hoy los chicos tienen acceso a las redes sociales y el problema no es que tengan el acceso. El problema es que de repente no haya un adulto que esté observando qué es lo que hacen los chicos. Y ahí otra vez se ve lo que por ahí se confunde. Una cosa es el erotismo que a una determinada edad se empieza... La sexualidad está en los seres humanos desde el mismo vientre materno. Hoy se sabe que en el vientre de la madre los bebés tienen sensaciones sexuales. Es decir, que la sexualidad nos acompaña a lo largo de toda la vida. Lo cual no quiere decir que siempre estemos en condiciones de usarlas. Cuando un niño se ve expuesto a una situación que no la puede entender, probablemente eso genere un trauma. Y eso es lo que sucede con las redes sociales. Es decir, se baja un concepto que tal vez el niño no está preparado para entenderlo. No tiene la estructura psíquica y ahí es donde muchas veces aparece el trauma. Muchas veces es lo que genera un hecho disruptivo y en el desarrollo normal del psiquismo se produce un hecho disruptivo que después más adelante genera un síntoma. Por eso es que es importante fiscalizar lo que nuestros hijos hacen en las redes sociales. Gracias por ver el video.